¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Gracias por su atención y les recordamos que también estamos en radio. Si les gustan escuchar en su iPod, en su celular o en su tablet, estamos en Planeta 2013 Radio. Antes que iniciemos, un saludo a Kika López allá en Pamplona. Muchas gracias por sus comentarios y a nuestros amigos allá en Traiguera, en Valencia. Bueno, prudencia, justicia, fortaleza y templanza sigue siendo el tema, al igual que la semana anterior. Porque dentro de nuestros comentarios han surgido con nosotros algunas dudas que nos gustaría platicarle al Padre Jesús María Personarte, que como siempre está conmigo. Padre, gusto, pero de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y nos habíamos quedado en el sentido de la justicia, en la virtud de la justicia, pero dentro de las personas que nos han hecho algunos comentarios, nos preguntaron qué debemos entender con el concepto que es muy amplio de justicia divina. Justicia divina, bueno, bueno. Digamos que hay dos dimensiones o dos formas de entenderla o dos manifestaciones de ese término de justicia divina. Que comúnmente se entiende como la justicia divina que va a castigar al que hace mal. Pues de tal manera que, pues tú no te preocupes, Dios se encargará, ¿no? Hay un Dios, como dicen, que dice la viejita, pero hay un Dios, ¿no? Que se encargará de tomar justicia, ¿no? Y esa justicia divina, pues tiene un sabor, pues más del Antiguo Testamento, ¿no? Ya lo platicamos alguna vez, ¿no? Sí, cómo no. Ese tema de esa opinión que tienen muchos de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios así, duro, vengador, cruel, etcétera, y justiciero, y en ese sentido, ¿no? Justiciero, de que hace justicia, pero una justicia a estilo humano, ¿no? Sin embargo, pues, te mencionaba el otro día que en el Evangelio, concretamente en el Semón de la Montaña, se habla de la justicia del reino. Y esa justicia del reino, que es la justicia de Dios manifestada en Jesucristo, es un término general que abarca los valores fundamentales del Evangelio. De acuerdo. Y ese es, diríamos, un aspecto de esta justicia del Nuevo Testamento, porque también hay otra dimensión, quizás, podría ser tercera o dentro de la del Nuevo Testamento, que es la justicia divina del Dios del Nuevo Testamento, es expresada en unas palabras de San Pablo, cuando dice que Dios nos encerró a todos en la rebeldía, prepárate para lo que te voy a decir, Dios nos encerró a todos en la rebeldía para usar con todos de misericordia. Entonces, ¿cuál es la justicia divina que nos manifiesta Dios a través de Jesucristo? Si Dios nos encerró a todos en la rebeldía, ¿qué quiere decir? Nos hizo participar del famoso pecado de Adán y Eva. Esa es la rebeldía contra Dios, no querer ser como dioses. ¿Para qué nos hizo participar a nosotros en eso? Para usar con todos de misericordia. Para que no es toda la riqueza de la misericordia. Imagínate la historia del hijo pródigo, ¿no? O sea, el hijo mayor está en casa y se oiga, pero a mí no me hace ninguna fiesta, yo estoy aquí viviendo y trabajando y nada, y hasta ahí a este hijo desgraciado que se va y derrocha todo, ahora la gran fiesta, ¿no? Esa es la justicia divina. O sea que Dios, si nos ha hecho participar en esa condición humana en la cual decimos somos participantes de esa condición de pecado original, no es para castigarnos, para que nos tengamos que bautizar y de esa manera nos libremos de ese pecado, sino para usar con todos de misericordia. Para que esa misericordia que Jesucristo nos ofrece al mundo, a la humanidad y de esa manera nos redime, nos reconcilie, nos regenera, la podamos recibir todos. Pero padre, cuando la mayor parte de las personas usamos el término justicia divina, también existe un sentido de equilibrar las cosas. Bueno, se utiliza hasta cuando un equipo falla un penal en el fútbol y un penal que fue mal marcado, ¿no? Equivocadamente, y lo falla en esa injusticia divina. Todo lo que equilibra de manera fortuita la vida del hombre, esto sí es un error, eso es definitivo, pero sigue siendo parte del concepto más común de justicia divina. Bueno, yo creo que es una cosa arbitraria que tiene más que ver con la religiosidad natural de querer meter a Dios en todos los guisos. En todos los guisos. ¿No? Es como si yo te digo, por amor de Dios, hasta el cual cosa. Él cierra la puerta. Deja a Dios en paz. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Entonces hay mucha gente también que le quiere meter a Dios en todo y en el sentido, pues pueden estar esperando, pues Dios hará justicia. Hará justicia o no hará justicia. Hará justicia la que Él quiera, pero no la que tú crees. Porque primero también tenemos que entender eso. ¿Cuál es la justicia de Dios? Entonces estamos diciendo que la justicia de Dios es el perdón y la misericordia, no el castigo. Y que Dios aún te hace, como quien dice, te hace perder el partido de fútbol para que luego te dé algún otro consuelo por otro lado. Entonces nos destantea, ¿no? Nos saca de onda ese estilo de justicia. No podemos identificar un concepto arbitrario de justicia al estilo humano con la justicia realmente divina. Padre, en este sentido, platicaba yo con una persona que me decía, bueno, a ver, un momento. El hombre a veces perdona la naturaleza, nunca perdona, pero Dios siempre perdona. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de una conducta correcta, de una actitud ética? Sí, bueno, pues finalmente, así sea yo de lo peor, finalmente, hasta que sea yo cruel, voy a ser igualmente perdonado y entraré al reino de los cielos. Suena un poquito, o sea, un poquito incoherente. Sí, suena incoherente. Y viene entonces ese concepto, ¿no? Pero pues si Dios se guiara por los conceptos humanos de justicia, es como si yo te digo, bueno, pues el caso típico de una familia, de que una familia tiene tres, cuatro hijos, y de los cuatro, tres son a todo dar, y otro es un desgraciado, ¿no? Que no hace más que dar disgustos a la familia, etcétera, que no quiere estudiar, que no tiene trabajo, que anda por ahí malgastando el dinero, etcétera. Y tu justicia, como persona ajena a esa circunstancia familiar, ¿cuál es? Bueno, primero... ¿Ténganle paciencia o mándelo por un tubo y que aprenda comiendo basura en la calle? No, definitivo. No, no pienses en tu hijo, piensa en alguien ajeno a ti. No, no, en alguien totalmente ajeno, no, porque las personas no somos así, porque así nacimos. Si una persona tiene esta conducta, es porque su medio lo ha creado así. Bueno, sí, pero eso ya ahora tú estás ya idealizando. No, sería muy injusto... El chiste es... ...que lo lanzáramos a la calle y que comiera la basura, cuando nosotros somos en gran parte responsables de esto. Sí, estás hablando como una madre tú. No, estoy hablando como una... Como una madre, porque en general no, la gente no piensa así, sino dice, pues anda, mándalo y aprenda, ¿no? A la chirola, al bote, a donde sea, pero que aprenda, ¿no? Cómo se va a estar aprovechando. Por eso se queja el hermano del hijo pródigo, ¿no? Pero el padre, que tiene un corazón diferente, la madre que tiene otro corazón, pues se desvive por esa persona, a ver cómo puede conquistarlo, puede hacer que cambie, que sea diferente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no, es un gran... Es un misterio, ¿no? O sea, ciertamente que, si nosotros proyectamos los sentimientos de una madre sobre Dios, pues podemos entender que se den esas aparentes injusticias. Y, bueno, y luego, claro, te estoy adivinando la pregunta, o la pregunta de esas personas que dirán, entonces, pues, ¿para qué sirve ser bueno? Exacto. Bueno, pues, ¿y sabes lo que te dice Dios? Pues tú verás. Ante ti pongo el bien y el mal. Desde luego... Ante ti pongo el bien y el mal. Si lo pienso estrictamente como ser humano, el ser bueno no es ser bueno nada más para que todo el mundo diga qué bueno es el manual, sino el ser bueno, el tener un comportamiento ético y demás es parte de lo que me desarrollará en todas mis formas como ser humano. Me hará evolucionar. Así. Pero, desafortunadamente, pues, también vivo en una sociedad donde estos conceptos, pero ni por asomo, le llegan a la mayor parte de los seres humanos. ¿Por qué? Pues, porque hemos dado una mala educación. Se ha educado a la gente en esa forma moral de hacer el bien para que te premien. Porque al estar hablando del infierno y del cielo, ¿a dónde van los niños buenos? ¿Sí? Al cierre de los niños. Y los niños malos. Al purgatorio. Pues, ahí está. Entonces, si ya educamos a la gente con esa mentalidad, ¿no? De castigo y de premio, pues, obviamente, pero un castigo y un premio que tú te los mereces, ¿no? Entonces, de ahí viene que, claro, si yo soy una persona honesta, que cumplo mis obligaciones, que doy limosnas, etcétera, como decía el fariseo el fariseo que oraba según el evangelio de San Mateo, de San Lucas, pues, entonces, sí, estás esperando el premio. Y al otro desgraciado que no hace nada de eso y que además es un ladrón. Y es una plaga. Pues, ¿qué le toca? No como ese publicano, dice el fariseo. Yo no soy como ese publicano deshonor de nuestra nación, etcétera, que trabaja para los extranjeros, que es un ladrón que recauda impuestos indebidos, etcétera. Obviamente, con esa mentalidad, pues, ¿qué vas a pensar de ese pobre desgraciado? Pues, que Dios lo vaya a castigar. Pero esa es tu mentalidad humana. No es la mentalidad de Dios. Entonces, bueno, pues, si es que cuando dices, bueno, pues, si así va a ser, pues, yo me dedico a la mala vida. Digo, pues, si eres feliz así, tú verás, Dios te va a mandar un rayo para que te partan dos. Dios te ha dejado, te ha dado libertad para que escojas entre el bien y el mal. ¿Y por qué nos da libertad para que escojamos el bien? ¿Por qué? Pues, para que te sientas bien. Y para que sepas que eligiendo el bien, tú te vas a sentir realizado, te vas a sentir feliz, y además te vas a sentir, entre comillas, orgulloso de haber hecho eso. Tú, como el niño, ¿no? Que su papá, a veces, le hace como que le deja hacer cosas, pero se las hace él, ¿verdad? Y el niño se siente orgulloso. Entonces, en ese sentido, Dios nos marca, este es el camino del bien. Lo quieres, ahí está la felicidad. Aquí está el del mal. ¿Cuál vas a escoger? Hace falta tener pocos dedos de frente, ¿no? Para elegir el bien, y entonces, y el otro que escogió el mal, ¿por qué será? Porque era más fácil. O por más tonto. Pues, por las otras cosas, pero su otro que fue más fácil. A veces, para ser malo, pues también hay que ser. Si el tontito, pues hay que tenerle compasión, pero ahorita que mencionó que nos patearon rayos, este es otro concepto arraigado de lo que es la justicia divina, y que por obvias razones es incomprensible, porque aparte no lo es, no es justicia divina. ¿Cuántas personas en nuestro medio piensan que una enfermedad vino por castigo divino? Perdón, que una desgracia personal, etcétera, etcétera, son el resultado de un asunto divino, y muchos hasta se ponen a pensar, oye, pero yo por qué tengo tal enfermedad si siempre he sido muy buen chico. Sí, pues lo que mencionaba el otro día nuestro amigo Héctor, ¿verdad? Sobre, con la enfermedad de su hermana, de que piensen que, que es un castigo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si yo soy una persona respetuosa, respetable, etcétera, entonces, ¿por qué me pasa eso a mí? Pero pues eso es un concepto, pues humano, ¿no? Humano en la misma línea, ¿no? De que, de que Dios a los, a los ricos, les pone en abundancia de bienes, les da todo, etcétera, como que uno se lo merece, ¿no? Y ese no es el concepto real de nuestro Dios, el concepto real de nuestro Dios es precisamente que Dios reparte el bien a manos llenas y que hay elementos en la naturaleza, como bien sabemos, que Dios los ha puesto bajo el control del ser humano, para eso le ha dado la ciencia, la inteligencia, que los pueda controlar y que por otra parte, la vida, ¿tú a cuántos años tienes derecho a vivir? Todos. Todos y ninguno. Todos y ninguno, como todos los seres humanos. O sea, si Dios te quiere dar a ti 50 años de vida, pues gracias, y si te da 60, gracias. ¿Es mejor? No sé si mejor o peor, depende. Esperanza. ¿Quién sabe lo que va a pasar en esos otros 10 años, entonces lo que tú haces, lo que Dios te da, simplemente gracias. O sea, si a ti una persona te regala 10 pesos, decimos gracias. Si te regala mil, igual. Pero si resulta que a ti te da 10 y a mí me da mil, pues estará en su conciencia, digo, de todas maneras le voy a dar las gracias. Y a lo mejor te entra la envidia. Eso sí es posible. ¿Y por qué a él le da mil y a mí 10? Y resulta que, el coraje, y entonces resulta que ahora, es que a mí me da mil y a ti solo 10, en lugar de estar agradecido, estás enojado, ¿verdad? Si hubiera dado 10 a los dos, estarías contento cuando aparece el Evangelio en esa ocasión, también cuando dice que el dueño de la viña pagó a los dos, a todos que habían trabajado distintas horas, les pagó igual. Y entonces ahí viene el quejoso diciendo, oye, si yo trabajé todo el día y me da lo mismo que trabajó ahora. Pero bueno, ¿con cuánto nos quedamos? A un denario. Pues ahí está tu denario. Entonces, ¿por qué te quejas? Yo ahora a este le quiero dar lo que me da la gana y hago de lo mío lo que quiero. Entonces, o sea, todo lo que nos da Dios es gracia. Dios nos ha dado la vida y bueno, pues claro que intervienen cosas, ¿no? Interviene también tu inteligencia, interviene que si tú sales a la esquina, ¿verdad? Y en lugar de mirar a la derecha, miras a la izquierda y viene el carro de la derecha y te da. ¿Y eso qué? ¿Y Dios? ¿Para qué le metes a Dios ahí? Pues tú, por distraído, por tarugo, pues, y te vas al cielo y te di, hombre, ¿qué? ¿Ya estás aquí? ¿Qué pasó? Pues si teníamos pensado que ibas a durar, que ibas a vivir 80 años y te vienes aquí a los 40, pues sí, por tarugo, me distraje y me dio el camión. O ya tenía prisa por llegar. Padre, una pregunta que nos hace Ana, gracias por su atención, es igual ese concepto entre la justicia pues del hombre y la justicia pues divina, pero también la responsabilidad que los seres humanos tenemos ante la injusticia. Si uno no manifiesta que algo es injusto, si uno no lo denuncia, ¿qué tanto se vuelve parte de la injusticia? Pues sí, por el dicho de que tanto peca, que mata la vaca como el que le agarra la pata, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ciertamente, el evangelio, por ejemplo, bueno, aquí tengo yo, estaba leyendo hace un rato, en el evangelio de San Mateo, en el sermón de la montaña, por ejemplo, te dice que no resistas al mal. Este es un texto un poco escandaloso, ¿no? Dice, hablando de la ley del talión, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligue a andar una milla, vete con el dos, a quien te pida, dale, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda, ¿no? Eso era, eso es, esa justicia, pues es la, la justicia de la, no resistencia al mal, que es la de Jesús, la del manso y humilde de corazón, ¿no? O sea, es un ideal, o sea, es un ideal, un ideal, un ideal que hace falta tener, pues, mucha seguridad en sí mismo, mucha madurez, para no seguir esta ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, entonces Jesús te dice lo contrario, alguien te quiere robar el reloj y le dices, oigo, aquí te, no sé si te baste con esto, tengo aquí algo de dinero en la petaca, no necesitas más, eso es de locos, ¿no? Pues suena realmente de locos, locos evangélicos, eso dice Jesús, de esa manera, ese, es posible que ese, es el ladrón, o ese ratero, o ese naco, como lo quieras llamar, pues posiblemente, no te da un, un golpetazo, porque el reloj, era medio chafa y no valía mucho, o si te pidió la cartera y tenías solamente pesos y te da unas patadas porque, porque no tienes dinero, pero dicen, ay, perdona, es que no, oye, pero te puedo regalar el reloj, mira, este es el reloj que vale tanto y si quieres, si te acomoda para remediar tu necesidad, pues el pobre hombre se quedará, pues, desarmado, ¿no? o si quieres, te doy los zapatos porque ya no, o sea, ahora, para hacer eso, pues no, pues hay que estar medio loco, ¿no? esa es la locura del evangelio, si hay que estar un poquito, no loco, pero si con un concepto de realidad anticonvencional que los demás no podrían entender tan fácil, y que tú entres en la realidad de esa persona, y entra en la realidad de esa persona, y que la, la ames a esa persona, y que entiendas su realidad, ¿verdad? y que no la juzgues con una justicia humana de esta sinvergüenza, si lo agarro con mi, con mi bat, le doy, le doy, le quiebro la cabeza, ahorita llamo a la tira, a la policía, tira salida en México a la policía, este, y bueno, pues frente a eso, tenemos la parábola que mencionamos el otro día, del juez, ¿no? donde dice, como la señora esta, la viuda, le estaba pidiendo, ¿no? que le hiciera justicia, ¿no? o sea, no está opuesto, y le ruega, y le ruega, y le ruega, hazme justicia contra mi enemigo, durante mucho tiempo, no quiso, pero después se dijo a sí mismo, el juez, este, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda, me cansa, me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme, entonces, no quiere decir, o sea, esta parábola, que Jesucristo la aplica, pues, precisamente a la justicia que Dios va a hacer con nosotros, en el sentido de que va a atender nuestras necesidades, no es indiferente ante nuestros problemas, pero Jesús no critica a esta mujer porque pida justicia, ¿no? y lo mismo, Jesucristo, ¿por qué se mete a defender a la pecadora, aquella? ¿por qué no les deja a los fariseos que la apedreen? ah, pues se ha cometido adulterio y le dicen, le dicen, esta mujer, según la ley de Moisés, debe ser apedreada porque ha sido sorprendida en adulterio, ¿y tú qué dices? bueno, yo ya, como hombre, pues, este siglo es una barbaridad, ¿no? sí, eso, pero, pues, ahora será una barbaridad, hacemos otras barbaridades peores que esa, pero, entonces, Jesucristo ahí aparece claramente, o sea, no va en contra de, ni se declara en contra de la ley de Moisés, porque ya sabe que va ahí con trampa la cosa, pero, defiende a esa mujer, obviamente, la libra de que la apedreen, padre, esto, entonces, ciertamente que el cristiano, está totalmente, tiene que estar, totalmente del lado de la justicia, del débil, más todavía, de los que no tienen voz, por eso los derechos humanos, etcétera. Esto, contesta parte de lo que nos preguntaban, y hasta dónde debemos ser misericordiosos con los responsables de la injusticia. responsables de la injusticia, pues, igual que Dios. Misericordiosos con los responsables de la injusticia, pues, es que, nadie tiene, nadie tiene derecho a juzgar a los demás. O sea, si ese, que es injusto, te pide a ti un favor, pues, hasta donde lo necesite. lo que pasa es que los casos, a veces, cuando los ponemos así, entre en blanco y negro, pues, son un poco artificiales, ¿no? Pero, es como si, digo, tú me has hecho un mal, me has cometido una injusticia conmigo, y un día te veo ahí en la banqueta tirado, borracho, y qué, pues, ahí te pudras. Te voy a decir, ¿no? Claro. Pues no. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la misericordia? Pues, hasta donde llegue mi amor al prójimo, como cristiano, para ayudarte y sacarte de ese. Pero es que, fíjate lo que hizo contigo, pues sí, pero eso es problema de él. Eso es como aquel caso de un jesuita, en honor a los jesuitas, ¿verdad? Que cuenta en su libro, el padre Carlos Valles, de que va a comprar el periódico, y el vendedor del periódico, pues, ahí como que medio grosero, le sirve el periódico, y este padrecito, pues, ay, pues, muchas gracias, que tenga buen día, hasta luego, etcétera, pues, amable, ¿no? Y entonces, el compañero que va con el padre este, que va a comprar el periódico, le dice, oye, ¿y así te trata siempre? Pues sí, más o menos. ¿Y así le tratas tú? Pues sí. Bueno, ¿y qué? No, pues eso es problema de él. Si él está enojado, si él tiene mal carácter, es su problema. Entonces, o sea, una cosa es que yo, la misericordia que tengo que yo practicar con una persona, no tiene límites. Y te voy a poner otro ejemplo. ¿Has visto la película de los miserables? No, la última no, pero conozco la obra muy bien. Es igual. Cuando a este señor, que los pega en su casa, y le roba los candelabros, luego lo agarra a la justicia, y lo llevan, lo regalan, lo regresan para decir y preguntar, le ha dicho que se los había regalado el padre, y entonces, cuando le preguntan al padre si es verdad, pues dice que sí. Más aún, dice, no, pues es que todavía se olvidó, no se llevó todos los que le estaba dando, y se había quedado por ahí todavía dos más, y se los da. Los candelabros de plata. Entonces, ese es un ejemplo de misericordia, hacia una persona, que no se la merecía. Se merecía el castigo, porque la había robado. Y este, para librarle del castigo, le dice que se los ha regalado, y todavía le regala dos más, para que se vea bien claro, que no había robo. Pero aquí también... Entonces, son cosas que esas no, digamos que hay la moral, o el derecho, pues como que patinan, ¿sabes? Porque... Pero, digamos, en este ejemplo, que se puede ver mucho, en los seres humanos, también, este padre, en los miserables, se da, practica una misericordia, pero también, fundamentada, en el hecho de que Jean Valdean, es un, es una víctima social. Sí, lo que sea. O sea, ¿cómo se puede tener la misma...? Es un ladrón. Sí, es un ladrón. Entonces, no se podría decir, te está cultivando a un ladrón, está promoviendo, está animando a que el ladrón siga siendo ladrón, porque todavía le da más de lo que le ha robado. Pero como este padre era una persona más avanzada, también se daba cuenta que es una víctima social. Y la pregunta es... Eso es lo que tú piensas. ¿Cómo sostener esta misma actitud entre quienes son en una sociedad actual como la que vivimos tan excepcionalmente injusta y desequilibrada? Y desequilibrada la misma actitud al ver a quienes lo provocan que son una infima minoría? Es que el problema es tuyo. Es que el problema es tuyo. Es decir, si una persona ha cometido una injusticia y tú estás en una circunstancia en la que puedes hacer un acto de misericordia hacia esa persona, porque necesita ese acto de misericordia, el problema ya es tuyo. ¿Cómo vas a...? Ya no se trata de... Es que el amor no es una ley. Hoy precisamente leía un poquito sobre eso aquí en la... Hablando del Evangelio del próximo domingo, donde Jesús nos dice, les doy un mandamiento nuevo. No dice, les doy una ley. Y eso lo explican de esa manera, para quitar ese sabor de ley del Antiguo Testamento y darle otro concepto de encargo. El mandato nuevo es como este encargo. Les doy este encargo, les encargo esto. Y porque en esto se van a distinguir que son mis discípulos. Entonces, si me está diciendo que en ese me voy a distinguir en que soy su discípulo, ya es cosa mía, entre yo y mi conciencia, es donde voy a resolver ese problema. Porque si yo digo que soy cristiano, que me parezco a Jesucristo, y Jesucristo perdona a Judas, y perdona a Pedro, etcétera, pues ahí estoy yo enfrentado, yo con mi capacidad de misericordia, con mi capacidad de compasión. Ya esa persona, si ha sido injusta o no ha sido injusta, es secundario. Lo importante es que esa persona ahora necesita misericordia. Y aunque haya sido un sinvergüenza a todo dar, esa persona ahora en ese momento necesita de tu misericordia. Ya es problema tuyo. ¿Qué haces? ¿La vas a juzgar a esa persona? Y va a decir, no, es un sinvergüenza, ha hecho mucho mal, no, no la voy a ayudar. Ah, pues allá tú con tu conciencia. Pero, como cristiano, yo no puedo juzgar de esa manera. Yo como cristiano, tengo que amar a esa persona, bueno, tengo, no quisiera usar esa palabra de tengo, sino que lo propio mío, como cristiano, es practicar la misericordia o el amor que esa persona necesita. Y si no lo puedo hacer, pues es mi problema, que no me alcanza. Porque si Jesús está diciendo a los que les están, le están cometiendo la injusticia de crucificarlo, ¿qué les dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está loco. ¿Qué? No. No, pero ya es un concepto muy avanzado. Entonces, eso es un acto de misericordia admirable el que hace Jesús. Sí, sí. Le está pidiendo a Dios que los perdonen, que no les tome en cuenta ese pecado. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando la ley del hombre, la justicia del hombre, se empareja mucho para ver a los hombres, pero también visto desde un punto de vista de justicia divina o de misericordia divina? Podemos poner nuestros ejemplos. En este momento, yo creo que la mujer más odiada de este país está en la cárcel. Y la actitud del sistema es también guardarle misericordia porque en lugar de quemarla en leña verde como se hacía antes, incluso la mantiene en el centro médico penitenciario. Pero, ¿dónde inicia la actitud? Porque también entre los seres humanos la justicia es fundamental, si no es imposible su relación. Sí. El Estado, nuestra sociedad, que sea en sus papeles, es misericordiosa con esta persona, siendo la mujer más odiada de este país. sin embargo, es misericordiosa. Sí. Pero, sí, merece estar en la cárcel. Sí. ¿Y? O sea, aquí la pregunta es cómo compaginar la justicia de los seres humanos que es fundamental para su relación con esa misericordia? Es que el Evangelio no es la Constitución de México. No, por supuesto que no. Ni la Constitución de México es el Evangelio. Ni de ningún otro país. Pero, sí... El Evangelio es para una comunidad que se llama Iglesia. Y para todos los que quieran seguir la doctrina de Jesús, el Evangelio no es para gobernar el mundo. No, pero sí... Sería una locura. Sería una locura. Mira, el otro día el otro día aparecía en la televisión el domingo pasado el cardenal de Boston después de del incidente de Boston y un periodista le pregunta ¿y usted qué piensa de esto de este joven? ¿Está a favor de la pena de muerte? ¿De que se le condene a muerte? Y el cardenal sencillamente dijo la Iglesia y los cristianos estamos a favor de la cultura de la vida porque el Evangelio de Jesús es el Evangelio de la vida. Entonces, no se trata ni de pena de muerte ni no pena de muerte. Simplemente, todo lo que es muerte va en contra del Evangelio. No podemos favorecer la cultura de la muerte porque lo que viene a decir es que esas muertes o la muerte de este joven es parte de todo un entramado de una cultura de muerte y entonces si le ponemos otro gancho estamos haciéndonos nosotros responsables de esa cultura de muerte. Entonces, ¿qué es? ¿cuál es la solución? ¿qué es? El chiste es que tú como cristiano no puedes estar del lado de la muerte del lado del castigo de la ley del talión y por eso la iglesia desafortunadamente en algún tiempo defendió la pena de muerte. Hoy día la iglesia está totalmente y eso es lo que citó el cardenal de Boston está totalmente en contra de la pena de muerte porque es parte de la cultura de la muerte. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llamaba El Evangelio de la Vida precisamente para contrastar esta cultura de muerte que está vigente hoy tan fuertemente en el mundo de tal manera que dicen que hay más científicos que se dedican a la cultura de la muerte que a la cultura de la vida. Desafortunadamente esto es cierto. en el mundo de la sanidad en la ecología en las guerras en todas estas barbaridades que se cometen pues estamos todos ahí como rodeados de signos de muerte. Desafortunadamente para los científicos y para muchas personas con desarrollo de inteligencia lo hacen porque les es más rentable lo cual también es una falta de ética muy grave. Pero bueno por eso te digo que no si nos ponemos a regir el mundo con el evangelio o sea es una utopía pero así radical o sea imposible una utopía utópica totalmente imposible Jesucristo nunca te di la respuesta si se me dio la respuesta ok si debe haber una justicia y un ordenamiento entre los seres humanos pero no favoreciendo una cultura de muerte destrucción y deshumanización igual que lo que pasaba en el caso que comenté si hay una justicia porque si no esto sería más caótico de lo que ya es pero también con una actitud humanista y misericordiosa en otras épocas a esta persona la hubieran quemado en leña verde literal y ahora ya este existe una justicia humana pero también sin favorecer una cultura de la destrucción entonces si existe lo que preguntaba la justicia humana está muy viciada pero sin embargo bueno hay signos positivos por ejemplo el hecho de que en México como en otros países exista una comisión de derechos humanos pues es parte de esa inquietud de que la justicia sea justa y de que se vea que se siga el proceso debido y que se respete los derechos de una persona que una cosa es que una persona la metas a la cárcel por las razones que sea y otra cosa es que la tortures así totalmente de acuerdo porque para eso como dicen algunos pues mata media una vez entonces la tortura es que la tortura es inhumana totalmente es inhumana es ensañarse en hacer el mal a alguien por la razón que sea fíjate en la parábola en la historia de saqueo que tenemos en el evangelio de San Lucas capítulo 19 pues saqueo dice aquí que era recaudador de impuestos y rico jefe ah no no solamente recaudador era jefe de recaudadores y rico claro segundo es normal lógico bueno y entonces le critica a la gente a Jesús porque va a comer a su casa no y Jesús que hace pues nada no sé a ver no sabemos no dicen que es lo que hizo bueno ya sabía quien era saqueo sin duda pero cuando lo vio subido al árbol no sé si le hizo gracia a Jesús y le dice saqueo baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa y se apresuró a bajar y lo recibió con alegría al verlo todos murmuraban diciendo que se había hospedar ido a hospedarse en casa de un hombre pecador ¿quiere decir esto que Jesús aprobaba los pecados de saqueo? obviamente no 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 lo porque obviamente no y entonces saqueo puesto en pie se supone que a la hora de los brindis ya cuando estaban un poco más animaditos ya habían tomado confianza etcétera puesto en pie dijo al señor daré señor la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le devolveré el cuadruplo y Jesús le dijo no le hombre no exageres tampoco saqueo pues que no eres tan malo no que tal no te pases no Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido entonces Jesucristo para empezar le muestra amistad a este hombre que tiene tan mala fama y con razón le da amistad le se invita a su casa y ese gesto precisamente ahí está que es lo que puede hacer la misericordia ante una persona injusta pues precisamente tocarle el corazón tú quieres que esa persona cambie que esa persona sea más humana practica con él la misericordia enséñale la misericordia con tu vida es lo que Jesús está haciendo y efectivamente la respuesta de saqueo es sorprendente daré la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le daré el cuadruplo sí ahora este otro de los conceptos que platicamos de lo que es la justicia divina es el equilibrar las cosas que es un concepto poserrónico porque Dios no se va a poner a equilibrar las cosas humanas pero sigue siendo incluso una cuestión educativa que las personas creamos o crean esto decir ah bueno es que tú ya te portaste mal y me hiciste esto entonces en equilibrio Dios va a venir y te va a pasar esto y a mí me va a recompensar o sea sigue siendo ese sentido del equilibrar sí bueno es un sentido así humano ¿no? de querer juzgar a Dios con estos criterios etcétera pues sí hay gente que piensa de esa manera pues es una manera pues de de echarle agua al evangelio o de no entender realmente la radicalidad y la novedad del evangelio ¿no? de querer humanizar a Dios en el sentido pues de querer que Él piense como nosotros y no lo grande de Dios es que Dios nos sorprende y nos saca de onda y la prueba pues está en Jesucristo precisamente para hacerlo más claro Jesucristo se hace hombre y nos saca de onda a todos Jesucristo es el hombre más admirado de todo el mundo ¿no? ¿y qué hizo? extraordinario bueno pues algunos dirán ah pues sí son muchos milagros pero no es los milagros lo que llama la atención de Jesucristo son sus actitudes de vida son su doctrina es como vive es como muere es como como trata con la gente como más de por las por ahí haciendo el bien a todos sin distinción de de amigos o enemigos a todo el que necesita eso eso es entender el cristianismo o sea cuando uno quiere vivir o sea porque eso que me estás diciendo si son formas de mentalidad religiosa pero no cristiana así es y eso es eso es lo que tenemos que si el cristianismo quiere ser algo para el mundo de hoy tenemos que marcar bien claro que no estamos haciendo no sé negocios proselitismo con el cristianismo no no nos interesa vamos a predicar el evangelio de jesucristo tal como es verdad y no acomodarlo a nuestra conveniencia pero pero sabemos que el evangelio de jesucristo marca una diferencia y que es precisamente si la iglesia no marca la diferencia que tiene que marcar en el mundo es porque no es fiel al evangelio como debe serlo porque no predica el evangelio como debe hacerlo y el papa esto lo ha dicho en estos días claramente bueno padre pero es que también tocó usted aquí un punto que si ya es muy elegido en el sentido hasta cultural de los seres humanos humanizar a Dios cuando empleamos el término justicia es muy complejo considerar la justicia o el sentido de la justicia en una mente infinita en comparación a lo tan pobre como es la mente finita del hombre ahí es donde chocamos en el entendimiento de la palabra justicia que tanto en realidad se puede aplicar el término justicia en tanto a lo divino en tanto a Dios pues se puede aplicar no yo creo que si lo pensamos con mentalidad humana no no lo entendemos no no hay la justicia por eso lo que te decía antes de que Dios nos encierra en la rebeldía en la rebeldía para usar con todos de misericordia pues es otro concepto de justicia o sea es que diríamos que Dios no ha tenido oportunidad de practicar la justicia con los seres humanos entonces no es la justicia que comprendemos como justicia porque lo que ha tenido que estar usando desde el principio es la misericordia no porque ya lo crea hace la creación capítulo 1 capítulo 2 del génesis y en el 3 que en el 3 que el pecado la rebelión o sea la rebelión la desobediencia del ser humano sobre todo rebelión eso por eso dice San Pablo nos encerró en la rebeldía y como responde Dios pues uno de su raza te aplastará la cabeza les promete un salvador no solamente les perdona sino que les promete un salvador que les va a sacar de esa de esa situación de engaño quien ha merecido eso que méritos ha hecho el ser humano para para merecer eso pues como no fuera su tontera pero de todas maneras su tontera pues provocó la compasión de Dios lo que Dios lo que Dios practica ahí es la compasión entonces la justicia no sé Dios Dios no no podemos decir que Dios no es justo pero no es justo porque lo suyo es la misericordia lo suyo es el amor y y como el ser humano actúa tan a lo loco pues es que no le da Dios no le da el hombre no le da a Dios la oportunidad de practicar la justicia tiene que estar con él siempre con la misericordia pura misericordia porque el hombre sigue sin evolucionar pero ahorita si comento quien merece la misericordia y la justicia de Dios todos literalmente sin excepción quien la merece simplemente porque están aquí si porque los creo Dios si eso si contestaría esa pregunta padre este justicia cuando se habla de una justicia que equivaldrá al desarrollo del espíritu y del alma humana en que contribuye la actitud de justicia de equilibrio de el ser humano en su desarrollo espiritual pues digo no vamos a salir todos a la calle a ser de los llamados gentiles buenos hombres de la antigüedad pero si el desarrollo del alma del espíritu su evolución requerirá como de ser justos mutuamente mutuamente claro mutuamente se ayudan es decir la persona la persona que tiene valores humanos pues está más preparada para que dios pueda trabajar en él y irle elevando sus niveles morales y espirituales y la persona que tiene altos niveles espirituales pues lo normal es que también sea humanamente humanamente sea admirable el papa nos decía el otro día hablaba de de los santos no de que te te ve te leo de los santos hablando del camino del amor el papa en el día 19 de abril hace 8 días habló un poco contra los ideólogos y los moralistas pero en un sentido negativo dice son los que caminan solo por el camino del deber es el moralismo de cuantos pretenden realizar del evangelio solo lo que entienden con la cabeza esos son los ideólogos o sea querer meter el evangelio en la cabeza no lo puedes meter te sale te explota la cabeza no están en el camino de la conversión esa conversión a la que nos invita Jesús y estaba haciendo referencia a Pablo porque era el día de la conversión que habíamos leído la lectura de la conversión de San Pablo y según un Pablo que está hecho una furia persiguiendo a los cristianos y cuando Dios le toca y se cae por el suelo según cae del caballo aunque no cite el caballo en los hechos de los apóstoles pues él dice señor que quieres que haga Pablo era todo corazón era un hombre súper inteligente pero era un hombre con un coraje y un corazón tremendo y por eso cuando siente la presencia de Dios con él entonces lo que le dice señor que quieres que haga y le dice la voz le dice vete a Damasco y ahí te dirán a tal calle llévenlo a tal calle y ahí les dirán lo que tiene que hacer y ahí él se somete como un manso cordero a lo que le dice el sacerdote que lo va a atender a Ananías y pues así dice estos por el camino del deber cargan todo sobre las espaldas de los fieles los ideólogos los ideólogos los moralistas y los ideólogos falsifican el evangelio toda interpretación ideológica independientemente de donde venga de una parte o de otra es una falsificación del evangelio y estos ideólogos lo hemos visto en la historia de la iglesia terminan por ser se convierten en intelectuales sin talento eticistas sin bondad y no hablemos de belleza porque no entiende nada en cambio entonces frente a estos ideólogos que todo lo quieren someter a la razón entenderlo con la razón que es el defecto de Europa en pues ya sabes los grandes maestros de filosofía a donde ha llevado a Europa a qué barbaridades a el anilismo en el que vive actualmente y una situación muy complicada y todas las barbaridades de las guerras primera y segunda digas que bien entonces todo esto es el fruto de la razón de la razón no pura de la razón fría si cuando se usa pura pura que es sinónimo de fría ¿no? el razonamiento a ultranza se cae siempre en el absurdo eso es así máximo a esa clase de ideología está atacando al papa y luego la moral la moral que es la ley por la ley ¿no? y ahí está la perfección entre que cumplas tú la ley cueste lo que cueste y te sometas a la ley etcétera y bueno pues esa es la justicia que se practica en el mundo infrigiste la ley al bote ¿por qué? robaste una gallina a la cárcel para quien sabe cuánto tiempo ¿por qué robaste la gallina? no me interesa robaste una gallina si estabas muerto de hambre es problema tuyo bueno entonces en contraste dice en cambio el camino del amor el camino del evangelio es sencillo es el camino que han comprendido los santos los santos son aquellos que llevan la iglesia adelante el camino de la conversión el camino de la humildad del amor del corazón el camino de la belleza oremos hoy al señor por la iglesia que el señor la libre y la libere de cualquier interpretación ideológica y abra el corazón de la iglesia de nuestra madre iglesia al evangelio sencillo a ese evangelio puro que nos habla de amor que lleve al amor que lleva al amor y es tan bello y también nos hace bellos a nosotros con la belleza de la santidad bueno aquí también hay otros conceptos muy interesantes respecto a la actitud de la iglesia que es en parte también una institución que defiende sus intereses pero bueno volviendo con el concepto también justicia en la medida en que un corazón es justo en que un espíritu se vuelve justo en todos los sentidos también está comprometido a enseñar y señalar lo que no lo es aquello que es injusto digo no de una forma posviolenta no vamos a salir de revolucionarios pero si como establecer y manifestar ese compromiso educando pero vivimos en sociedades donde parece increíble pero decir la verdad es pecado todavía lo meten a uno a la cárcel en este mundo por decir la verdad y señalar la injusticia entonces hasta donde ya vemos como hay periodistas que se los echan por eso la verdad hasta donde compromete la justicia al espíritu y al ser humano aún en contra de una cierta posibilidad personal pues si lo puede comprometer totalmente como le comprometió a Monseñor Romero y a otros mártires que ha habido en la iglesia a Romero pues eso es lo que lo que le le ganó la muerte el ser el hablar el hablar claro decir la verdad decir la verdad sí 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 de acuerdo y bueno pues eso es una es parte de la realidad y del riesgo del cristiano que es también servidor de la verdad y que Jesús nos dijo que la verdad nos hará libres así es entonces sí es un reto y la iglesia lo ha tenido muy claro siempre y por eso pues ha habido ha habido mártires de distintos de distintos de distintas formas en México también en tiempo de la persecución por supuesto que que hubo mucha gente mártir porque dio la cara ¿no? porque defendió sus derechos o porque defendieron los derechos de los pobres etcétera ¿no? entonces ahí está el riesgo de la también también que dice el evangelio de que te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma es decir si por cultivar tu vida natural pierdes la vida sobrenatural te sumes en la injusticia te sumes en la complicidad del mal del prójimo etcétera ¿qué paz vas a tener tú ahí? ¿qué felicidad vas a tener en tu conciencia? Dios nos ha regalado nos ha dado este regalo tremendo maravilloso de la conciencia ¿no? y esa conciencia es el mejor maestro de todos porque nos dice esto está bien esto está mal por aquí no por aquí sí entonces pues la gente que es fiel a su conciencia pues arriesga la vida y Jesús nos dice inclusive cuando vayan cuando los lleven ante los tribunales no se preocupen de lo que van a decir ustedes déjenle al espíritu que hable que hable por ustedes y ahí de hecho el hacerlo y el ser justo y decir la verdad pues también le costó pero en la actualidad en un sentido tal vez no tan estricto o tan dramático de que nos cueste la vida sí el señalar la injusticia y participar en lo que podamos en nuestra sociedad en señalarla pero también en buscar una alternativa para que no exista es una responsabilidad del cristiano sí claro en esta revista vida nueva que se la recomiendo a todos los que quieran saber cómo pues sobre la vida de la iglesia en América Latina y particularmente en México pues también aquí hay una hay un un articulito escrito por el arzobispo de Morelia y habla un poco por una parte de lo que del mensaje del Papa y luego de lo que la conferencia quiere quiso trabajar en esta semana que estuvieron la semana segunda semana del tiempo pascual así que fue la la tercera semana de abril dice el cardenal José Francisco Robles Ortega arzobispo de Guadalajara y presidente de la conferencia episcopal nos decía en el mensaje inaugural la iglesia y México esperan de nosotros una respuesta evangélica clara decidida audaz una respuesta que brote de un discernimiento pastoral de la realidad para transformarla con la fuerza del evangelio y pues también habla de como hubo tres laicos que dieron su ponencia a los obispos y dicen nos hablaron de los retos que hoy se nos presentan fíjate que el reto se nos presenta a la iglesia y y en ella a los obispos como líderes la pobreza lacerante en que vive la mayoría de los mexicanos la desesperanza de los jóvenes ante la falta de oportunidades el desprecio generalizado por las leyes y una democracia que no ha garantizado el ejercicio de un buen gobierno entonces estas cosas son parte de la verdad y que la iglesia lo debe hacer pero en un plan evangélico no en un plan de denuncia en un plan de contestación sino en un plan de colaboración de colaboración de porque digamos que en México las dos fuerzas principales son la iglesia y el gobierno y entonces se deben de ayudar mutuamente respetándose y y manteniendo la separación que tienen que tener bendito sea Dios pero ayudándose mutuamente de tal manera que la iglesia sea también como la hermana mayor del gobierno y de la sociedad que le diga esto no está bien y esto no está mal y también la sociedad le diga a la iglesia porque dice por otro lado estos mismos panelistas nos hicieron ver que el lenguaje que usamos los eclesiásticos es muy poco significativo para las nuevas generaciones que es notable la ausencia del mensaje cristiano en las redes sociales que avanza la mentalidad secularista en los mismos católicos que es muy limitada la participación de los laicos en las decisiones al interior de la iglesia entonces la iglesia también está abierta a recibir correcciones de la sociedad de los cristianos de los ciudadanos y decir esperamos de ustedes y eso lo vemos clarísimo o sea las críticas que se hacen contra la iglesia son de una forma negativa pero si son también una ayuda para que tomemos conciencia y nos pongamos las pilas de que la iglesia tiene una responsabilidad ante nuestra y ante el mundo y que si no la cumple pues el papa también ha hablado de eso de que la iglesia tiene que salir de que no se puede estar mirando a sí misma y complaciéndose en los santos que tiene y en otros grandes héroes sino que tiene que salir al mundo y predicar el evangelio y sobre todo llegar a las a las periferias del vicio y a las periferias de la injusticia y a las periferias de la de de todo grupo marginado donde hay un grupo o una persona que no recibe o que no se le reconocen sus derechos etcétera lo que pasa también es que hay que tomar en consideración que esta es una visión actual desafortunadamente culturalmente todavía tenemos muchos la idea de que la iglesia no acepta ni sugerencias ni críticas acepta sugerencias y acepta críticas lo que no va a aceptar es que los de fuera le digan lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer no le van a no le van a decir lo que tiene que hacer aceptará las críticas y las sugerencias y las tiene que que comparar con la doctrina del evangelio porque la iglesia la iglesia no tiene digamos una autoridad por así decirlo suya la iglesia está al servicio del evangelio la iglesia no es aparte del evangelio para decir por aquí está el evangelio y luego está la iglesia no la iglesia todo lo que hace la iglesia es da predicar el evangelio y adaptar el evangelio y explicarnos el evangelio y en lo que no sea fiel al evangelio la iglesia no está no está cumpliendo su misión entonces en ese sentido pues si le podemos decir a la jerarquía al papa le podemos escribir le podemos decir no estamos de acuerdo con esto bueno no están de acuerdo con esto bueno lo voy a tomar en cuenta pero yo tengo que dar cuenta a jesucristo que es el mero maestro él y vamos a ver en el evangelio que es lo que dice si estos criterios que tiene la sociedad o estas expectativas que tiene la sociedad son compatibles con el evangelio o no lo son y entonces la iglesia tiene que ser fiel al evangelio y fiel también en lo que se pueda a la gente porque la iglesia está al servicio de o sea está al servicio del evangelio y está al servicio del mundo si es sal de la tierra y luz del mundo está al servicio del mundo pero inspirada por el evangelio que es jesucristo padre este me está preguntando que ya pero nos tenemos que ir ay no incluso no le miraba yo yo pongo siempre me hago para acá una última pregunta que es muy importante justicia justicia en el espíritu y misericordia aplicada para uno para uno mismo como aplica el ser humano el cristiano la justicia y la misericordia para con sí mismo porque también hay que aceptar que a la hora que nos juzgamos a nosotros mismos y hacemos una recapacitación de conciencia normalmente nos hacemos pedazos como como ser justo y misericordioso con uno mismo pues empezando por por el primero que es uno normalmente yo no creo que seamos tan despiadados con nosotros mismos yo creo que la mayoría sí somos muy rígidos a la forma de juzgarnos a mí o al vecino no a mí mismo a ti mismo eres duro contigo mismo no ya no pero es más yo soy un pan conmigo mismo pero este en general si es una actitud social el verse y juzgarse desde un punto de vista muy rígido como ser también justo pero misericordioso pues sí pienso que 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 la misericordia si Dios es misericordioso eso sí se observa en algunas personas no sé si si es del todo sincero pero sí hay personas que se juzgan mucho peor que lo que les juzga Dios y que a veces cuando van a confesar dicen ay es que no tengo perdón de Dios es que que pena me da como he caído en esto etcétera en ese sentido se avergüenzan de su conducta ¿verdad? y entonces bueno pues la actitud es primeramente Dios para Dios no hay no hay fronteras no hay límites en la misericordia y por eso y por otra parte lo bueno para ti es que tú sepas que podrías hacer eso y mucho peor si la gracia de Dios no te mantiene no te inspira no te está acompañando y eso San Francisco lo dice textualmente ¿no? que lo único que nos pertenece a nosotros son nuestros vicios y pecados y que gracia y lo mismo que dice San Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy ¿no? y entonces pues ciertamente que digamos que si nosotros nos dejamos llevar de las pasiones pues podemos hacer cualquier barbaridad pero Dios está ahí con nosotros y Dios siempre nos perdona por aquello que decías antes de que Dios siempre perdona entonces también nosotros nos tenemos que perdonar el ser humano a veces bueno pues nos tenemos que perdonar en ese sentido de comenzar de nuevo no decir ay no importa ah pues ya soy libre para hacer lo que me dé la gana no en ese sentido no sino reconocer pues que eso podría haber hecho y más es decir si yo no soy un sinvergüenza es porque Dios pues me puso en un camino yo no sé si yo no hubiera sido capuchino sacerdote que hubiera sido de mí no sé la verdad que no creo que hubiera sido mejor que otros que tienen fama de de malos puede ser que yo hubiera sido tan malo o peor que ellos pero pues Dios me puso en este camino y ya ya no voy a estar yo pensando lo que yo tengo que pensar es que que Dios me está dando muchas oportunidades y que ojalá las aproveche pues y lo que es también siempre muy importante dentro de esta justicia Dios es que no nos creo para compararnos tampoco claro padre pues este de manera justa se nos acabó el día o ya se nos ajustó el tiempo les agradecemos mucho por su presencia lo esperamos dentro de una una semana pasen un bonito fin de semana los que estamos aquí en México no se mojen porque sigue lloviendo muchas gracias padre muchas gracias buenas noches buenas noches también allá del otro lado del Atlántico muchas gracias gracias